Y llegando casi al horario de protección al menor, es genial porque empieza el momento facho, vamos a hablar del tema de Mavi, que llegó para hacerlo mierda al Diego. Pero Diego, ya se murió, loco. No, bueno, pero vamos a hablar de otras cosas hoy. Ah, ok, listo, yo quería hablar de eso. Nos vestimos de gala, al menos yo sí, Andy no. Esto para mí, esta remera es nueva. ¿Eso es gala? Es nueva, es nueva, mirá, sí, boludo, pero mirá, está nuevita, hermosa, perfecta, ahí. Yo soy He-Man, He-Man, ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta. Y este, bueno, es Skeletor, y está Andy también ahí, pero bastante que está acá. Andy vino a celebrar lo que hoy es el primer añito de vida del señor Matías Ocampo.músico. Bienvenido a la Argentina, mirá, se puso su camisa, una de las pocas... La única camisa azul que tiene, roba con esa un montón, pero sabe elegir y sabe que le queda muy bien. No sé si fue a la peluquería, pero ese tupé está muy bien. Es afeitado está muy bien. Y esa cosita que se deja como Andy, que se deja a veces, que es para los lalpiños, no es el caso de Andy, pero sí de Mati, y se deja ahí. Bienvenido. Después de esta presentación, ya no sé qué más decirte más que, gracias por estar ya un año con nosotros. Y mirá, para celebrar, había que traer algo dulce, eso sí me acuerdo. Algo oriundo de mí. Olú, olú, aclaro algunas cosas. Vamos a hablar un poco. Primero es, no tengo una sola camisa, es algo más que obvio eso, tendrías que conocerla. No, no es obvio. Segundo, sí es azul porque es de gym. Es la única que tenés. No, tengo, voy a sacar ahora en vivo tres camisas así. No, no vas a ir a sacar en vivo. Lo voy a hacer en un ratito, ya en dos minutos lo voy a hacer porque si no me duermo. Es un día muy largo para mí. ¿Cómo están, muchachos? Dale, Andy, sacá todo, sacá todo. Andy, te escucho porque estás cansado. Estoy cansado, no, no, estoy. Oye, no llego, estoy con el tanque muy bajo. Hoy no, ¿no llegaste a hacerte una como para dormir tranquilo? Igual dijo que tiene tanque bajo. Tiene tanque bajo, no, no. Yo no sé cómo lo entendiste vos, lo del tanque bajo. ¿Ya hiciste una? Eh, bueno, es bajo nivel. No, no. Es que por ahí, ¿viste cuando te vas a encontrar con una mina que te gusta mucho y antes de la cita te haces una o dos para no...? Ya lo charlábamos eso, eso. El público se renueva. Primera. No, no, sí, 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 pero eso es tal cual. Pero digo, esa es la juventud muy primera hoy en día. ¿Qué? Treintañero, no creo que necesite hacerse una descarguita previa. Es que si la hago, ya me quedo en mi casa. Claro, por eso me afuero. Bueno, boludo. No hay chances que salga. Te da paja después de salir de la paja. Sí, es que no voy a entrar en esa porque hoy Mati trajo su tema, pero sí, totalmente de acuerdo. No trajiste un carajo, ¿no? Ok. Primero quiero saber algunas cosas. ¿Dónde estás, Marianito? Estoy en Connecticut. ¿Dónde queda? Voy a pasar esto en la parte sur de USA. Tengo unos primos acá. Sí, 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 espera un minuto. Sí, estoy terminando este radio show y estoy con vosotros. Ok, gracias. Sí, perdón, me estaba molestando. No puedo hablar más. Solo diré eso. Qué tipo, qué tipo impresionable. Qué envidia, qué envidia, ¿no? La gente que puede viajar, ¿no? Usted, Matías, ¿es un hombre viajado? ¿Nos referimos a haber ido a otros países? A salir de Argentina. Uruguay cuenta, por más que sea una provincia, cuenta. No es una provincia. Basta, basta. Basta, sí, tal cual. Hay gente uruguaya que... Basta de generar conflicto con el pueblo uruguayo. Con el pueblo. A buscar, boludo. Igual se dice pueblo y sonó a... Sí, bueno, al pueblo uruguayo. Pueblo, bueno. La comunidad Chorugua. Sí. Chorugua. 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 ¿Qué es vos? ¿Te salió de Argentina? Sí, 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 he salido, gracias a la provivencia. ¿A dónde fuiste, a ver? Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile. Creo que nada más, ¿no? No, hice mucho viaje por Argentina de punta a punta casi. Tío, te encanta. La punta. La punta, sí. No tendríamos que... El año que viene nos comprometemos, ¿nos vamos los tres a algún lado? No. No, no, con Andy sí, me voy. Con vos no. Ah, bueno, bueno. ¡Apa! No, 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 vamos los tres y para ahorrar, Airbnb, un solo cuarto y si es posible, una sola cama. Para ahorrar, para ahorrar, para ahorrar. ¿Qué fue? Y Andy en el medio, ¿viste? Va, vueltita con uno, vueltita con otro. Milanesa. Sí, está como te empanamos. No, 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 no. Así que fue... Qué peinada, ¿no? Para adentro. Che, así que... Amo el amor de los marineros que besan y se van. Este, sí, puede ser. Está bien, está muy bien, está muy bien. Ah, palalá, la información que nos estamos enterando. No, está bien. ¿Hay matitas? Sí. En Estados Unidos, en Brasil. No, no, no. En lugares fui acompañado por personas del sexo opuesto. Llámese pareja, etc. Salud. Llámese pareja. Salud. ¿Y vos, Andy, dónde te fuiste? ¿Vos te fuiste a Uruguay? ¿Vos te fuiste a Uruguay? Etcétera, dije después. Llámese pareja. Salud. ¿Vos, Andy, dónde habías... Vos te fuiste a Uruguay, ¿no? ¿También? A Your Game. Yo había ido a... Sí, un día fui. Bueno, pero ya está, cuenta. ¿A Colonia? A Colonia, sí. Sí, el viaje de ahí. Lindo, estuvo lindo. Y después fui otra vez a Uruguay, a lo que es Uruguay Ciudad, por un evento que hubo de GeneXus. Se llama ApoFest, ese evento. No, 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 fue un evento aposta, aposta de trabajo, digamos, de la plataforma en la que desarrollo. Tiene sede en Uruguay y hace un evento, cuando era presencial todos los años, y la empresa fue, y bueno, un año fui yo invitado por la empresa. Qué groso que la empresa te invite, boludo. Sí, 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 creo que fue... Sí, fueron dos teorías que fuimos ahí a Uruguay. Che, y acá como dices Claudio, te voy a robar esa, Claudio. Yo igual me la sigo gatillando. Es genial tener una gatillada, boludo. No la había escuchado. Es bollo en él. No, pero sí, boludo. Hay alguna que te la gatilló, decir, agarrar la gallina y le das con unas ganas a veces, bueno. Yo tenía un compañero que lo que hacía, que él era una persona muy practicante de eso. ¿Sabés qué hacía él? Tuchaja. Ah, boludo, pero eso, siempre. No, pero eficaz y todos los días a las 6 de la mañana cuando se levantaba. Y si se levantaba, se iba a bañar, tuchaja. Era una rutina. Por eso era de la religión. Ah, mañanero. Sí, sí, religioso. Es que te relaja, ¿no? Aparte no ensuciás nada, es como que te vas enjabonando y te la enjabonás también, ¿no? Bueno, empecemos a hablar de cosas distintas. Ok. Quiero aclarar a todos los televisivos y autuberos, oyentes. Viste que no sabés cómo mierda decir esto, ¿no? Porque si decís televidentes, es raro. Si decís oyentes solo, es raro. Quizás deberíamos usar el término podcasters o algo por el estilo. No sé cuál sería. Estremeros. Estremeros, claro. No, porque stremeros somos nosotros. Estremeros, sí. Claro, ellos son los receptores. Serían receptores stremeros. Re largo, viste. Ah. Bueno, un saludo. Por eso, ahí ya armé una brecha linda para charlar, pero quiero aclarar que lo que hoy se conmemora en este noviembre no es un año del bulo, sino que es un año de una entrevista que dio el inicio al bulo, que eso aclaraba en un audio que les mandé hace unos días en horarios donde podían escucharlo, y que luego de eso, en enero, en enero comenzó el bulo de Martín. Entonces no se entiende. La primera emisión fue en enero. Entonces, ¿hace un año de qué entonces? Hace un año del bulo. Hace un año, y lo acabo de decir, de una entrevista que dio inicio al bulo. Entonces, por eso, ¿hace un año del bulo de Mati? No, no, de una entrevista que fue Matías Ocampo, un artista conocido de estos bulos más. No estoy entendiendo. Vamos, Andy. Y ahí dijeron, che, qué lindo sería que tengas una columna. Y bueno, y ahí nació el bulo de Mati. En verdad, sí, ahí, yo me acuerdo que fue a partir de enero, pero claro, ya que hemos cerrado diciembre. Entonces, meterle una columna en el medio era medio jodido, porque ya estaba cerrado. Y ahí tomamos la idea de un viernes por medio. Exactamente. Que fue muy religioso en este año. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que fue tan religioso como la luchaja de tu compañero. Leasé compañero él. Sí, mi compañero. No, 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 era un compañero. Le puedo decir el nombre y apellido Gabriel Sánchez Portela. Ojalá un día esté escuchando eso. Yo sé que lo escucha. Lejos, lo escucha. No en el momento, sino tres días después, cuatro. Pero si lo estás escuchando, Gaby, vos, fanático de la luchaja, besitos para vos. Es que sí, sí, es una práctica muy sana, muy higiénica. Es higiénico, sobre todo higiénico. Sí, boludo. No sea por la próstata, él decía. Claro. Ah, se justiciaba el próstata. Bueno, digamos, celebramos un año de, como, tu vuelta a este programa. Qué difícil, boludo. Entonces no es hace un año de, yo estaba en mi cabeza que era... El sábado no se conmemora la vuelta de Obligado, se conmemora la vuelta de Mati. Por eso el lunes es feriado. Muy bien. Y con eso no vamos. Lo único que estoy deshierro en toda la noche, te juro. Decí que desconecté la maquinita de los aplausos, si no. ¡Boludo! Este, tiene razón. ¿Ustedes trajeron algo para comer? ¿Vos decías que ibas a traer algo para picar, boludo? Yo tengo un alfajor ahí en la heladera. ¿Qué alfajor? Unos tosí que están. Hermoso. Yo tengo un caminón del espacio, boludo. Ah, yo tengo un buen maillén. Cabeza. Y puedo ir allá y traer las camisas, y las contamos en... No, ¿cómo te dolió? ¿Cómo te dolió? No, 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 sino que me parece un intertelido como después de un año mostrar cositas. Eso un metrosexual no se hace, boludo. Nunca. Claro, además de Andrés. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver, a ver. Para el próximo año... Uf. Próximo año. Roguemos que lleguemos todos. ¿12 meses? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y si no, vemos. Y si no, lo hacemos antes, digamos. Cuando vemos que cierra todo. Es, cuando termine, si termina antes del año, o de vuelta al año, hagamos esto. Cada viernes por medio. Camisa. Y vamos a ver cuántas camisas repetís. Bien. ¡Oh! Yo estuve haciendo un trabajo de producción. No llegué a tiempo porque tuve un problemita con el Skype, ya lo saben. No, no, no. Estuve revisando camisas y en algunas jornadas no he repetido ropa, prácticamente. Y Mariano no repitió remeras. La cantidad de remeras de Virgo que tiene son tremendas. Papi, así todo la pongo. Che, igualmente las camisas... Si se pica, yo repito todo el tiempo de ropa. No, no, yo no sé si... Tengo dos o tres remeras siempre. No, pero Andy, pero vos... Son dos colores. No, pero vos, Andy... Andy es como Marsh. Tiene muchas remeras. De la verdad. De la misma color. Todas negras. Un par... Dos o tres blancas. Esta roja. Listo. Yo remera negra tengo un montón. También se puede corroborar. Pero camisas también tengo muchas. Estaba pensando en donar algunas igual. Por eso me vino bien este tema. Camisas. ¿Por tu casa pasan a buscar... ¿Tocan timbre para buscar ropa? No, no. Llevé a la iglesia hace poquito un montón de remeras. Hablando de iglesia. Necesito sacar el elefante de la habitación. ¿Mañana tenés comunión? No, mañana tenés comunión. Ah, listo, listo. Sigamos, sigamos. Ya está listo. Quería saber eso. Es el primer día en tantos sábados que no tengo nada. Uy, boludo. Entonces nos podemos quedar a todas las tres de la mañana hoy. Voy a andar en bici. Mi nueva afición. Bien. Temprano voy a ir. ¿Con calcita? Para levantar la cola. Uy. Decí que puse a lavar el shortcito que me puse hoy. Pero es gris y naranja. Con las típicas calzas por dentro. Uy, cuá. Falta el cartelito que diga. Insert coin. La rayita. Insert coin. No hace falta ni papel. Ya te das cuenta de si. Uff. ¿Qué le pasó este pibe? Como confundís, eh, Mati. Vas por la calle y confundís. Como Andy con esos labios. Confunden ustedes. Mirá, me estás confundiendo con otra clase de personas. No, no, no. Esos labios son inconfundibles. Che, hablando de confundir. Le voy a hacer una pregunta, pero respondanme. A Andy ya se lo hice. La pregunta. ¿Cuá? No, no, no. La pregunta, la pregunta. Ah. Lo otro todavía estoy intentando y no se deja. Y algunos editar dicen. Hace unos sábados atrás salí con unos amigos. Fuimos a Quilmes sin saber que era el 30 aniversario de la marcha. Quedamos en vuelta. Claudio, gracias por todo. Gracias por estar siempre. Te mando un abrazo grande, campeón. Che, saludalo. ¿Fue su cumpleaños? ¿Cuándo, Andy? ¿Cuándo fue tu cumpleaños, Claudio? Este martes. El martes fue el cumpleaños de Claudio. Claudio, feliz cumpleaños. Un gran abrazo. Y sí, coincido con un montón de cosas que escribiste. Punto. Bueno. Para no meterme en detalle. Caímos en la fiesta del 30. En la marcha, sí. Y ponemos el viernes ese. ¿Ah, lo hablamos? Sí, sí. De poca memoria. ¿Y cuál fue la pregunta que hice? Si ante la duda le entras o no. Es claro. Está en cuatro. Ah, Lito, ya lo hablamos. Sí, confunden, ¿no? Ah, Lito, Lito, ya fue. Es que no sé si con vos me confundiría y con Andy también. No sé. Estoy notando que este segmento no tendría que llevarse el bulo de Mati. Si no es el segmento, eso ya lo hablamos. Es la frase más repetida en este segmento. Si hay frases repetidas, eso ya lo hablamos. A veces quisiera tener las horas que necesito para editar todos estos videos y empezar a hacer ese segmento. Ese segmento de... Sí, ya lo hablamos. Claro, ya lo hablamos. Un contador de ya lo hablamos, boludo. Pero boludo, ustedes con sus amigos cuando se juntan, ¿no? ¿Cuentan siempre las mismas charlas, boludo, del viejo Choto ya? No. Ahí dale. Ah, pero no tenés amigo, Mati, cierto. Claro, por eso. No, sí, a veces se repiten cosas, obvio, obvio. Pero me gustó que Andy se está despertando ahora. Andy se despertó a las 12 de la noche, boludo, cuando me dejó re engamba hoy, boludo. Sí, sí. Hoy no te la remo en un par de bicicletas de Solari, ¿eh? No, 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 no. No, sí, solo, solo. Solo no estoy para remar, le dije, ¿eh? Le dije, hoy estás solo, solo, ¿eh? Me avisó, me avisó. Solo, solo, tío. Yo hice caso omiso pensando, no, mentira. No, hoy... Hoy es posta. Hitler podía ser mi mejor amigo hoy. Mirá, igual, pará. Hay una en la entrevista de recién, que yo no lo estaba viendo, porque no estaba viendo... O sea, estaba viendo... Estabas en otra. Hijo de puta. Tenía el Skype minimizado, ¿viste? Que el Skype minimizado te muestra una sola de las personas hablando o el que está hablando. Yo le hago la pregunta, el chabón responde, todo. Dije, bueno, no me mandó ni un mensaje, entiendo que va él, porque generalmente hacemos esto. De última, un WhatsApp de Chega, Seiboz, o esa raza. Y dije, uy, me diría que se me cortó Mario. Porque claro, está en otro lado, tal vez tuvo un tema de la internet, qué sé yo. Mariano, no soy vos, bueno, dale. Pero vos viste con lo ansioso que yo... Cuando pasa eso, cuando pasa eso, digo, bueno, me escribo un mensaje, viste, che, dale, dale, que tengo que editar una cosa. Pero no sé, es que... Edito o post. No podía, boludo. Si vos sabés que yo soy... No sabía, boludo. No, 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 no. Pero viste que yo, cuando termina, yo... No, ya te dije que yo no dejo pasar ni un segundo. Cuando vos viste que yo demoraba. Yo tampoco, boludo. Vos demorás, vos demorás en preguntar. Ya lo hablamos esto. Te juro que... Te juro que yo no noto. Ya lo hablamos. Te juro que no noto. Ese segundo que vos decís, te demorás, yo no lo noto. No lo noto. ¿Será pura cuestión de transmisión de Skype? Te juro que no lo noto. Qué tema y quién, eh. Qué tema y ardo. Este... Me quedé pensando... Sí, me quedé pensando en una cosa al comienzo. En el momento del silencio de Mariano estuvo muy bueno. Fue de radio. No, no, me refiero a que está bueno que arranque Andina. Según mi punto de vista, mi humilde opinión. No quiero polemizar, pero... Mariano, a veces deberías estar en silencio. ¿Viste Gerardo Rosín en la peña que a veces desaparece? No veo ese programa nefasto. Ah, me van... No me van con Rosín. Yo tampoco, pero... Pero entiendo la referencia. Sí, y es un gran conductor igual. Y alargador. Él es un alargador peñano tremendo. Digo, él es un estirador grosso. ¿La tendrá grande? No, no. No, no. Él con una frase... Te hace un programa entero. Él salió desnudo en Sábado Bus. Qué hijo de puta. Sí, salió desnudo en Sábado Bus. Ahí se dio sus pequeñas. Este... No, eso. Eso, Mariano, me parece que a veces un silencio tuyo está bueno. Pero bueno, ahí necesito que Andy active y que no me deje el silencio, boludo. Necesito que... Si hay silencio en mi parte, Andy... Está bien, pero... Claro, va por ese lado. El silencio que... Claro. A ver, por ejemplo, esta vez yo no sabía que estabas haciendo algo. Insisto. O sea, está bien. No me di cuenta. Por posta. No es que te dije... No voy a dejar solo porque... Porque me encanta dejarme solo, macho. Me querés que ver la carrera, boludo. Yo lo sé. No, es que no me di cuenta, boludo. Es más, en un momento cuando lo veo... Lo veo como muy quieto. Y dije, uy, no pedía que se me fue Marian. No escuchás el ventilador. Me dijiste que estaba el ventilador dando vueltas. No te estaba escuchando el ventilador. Cuando yo voy a YouTube y pongo... Escucho el... Ahora no porque se comprime con tu audio. No, no, no. Claro. Qué difícil todo. El 16 fue. Bueno, Claudio. Espero lo haya pasado bien. Dijo que fue con unas amigas de la calle. No. Sí, leí, leí. Cuatro lucas invirtiéndose. Igual para cuatro lucas, ¿cuánto tiempo? Hay que... Me parece mucho por diez minutos, boludo. Yo estoy a punto de decir que es barato. No, boludo. No. Cuatro lucas por diez minutos. Menos, capaz. Yo tenía entendido que es más caro. Depende de qué nivel, boludo. Sé que está caro. ¿A dónde van ustedes, boludo, que es tan caro? No, te juro que no. A ningún lado. Ay, mirá cómo saltaron los dos. Epa, epa. No, no, tranquilo. No, pero porque de verdad, no. Cero, cero idea. No, yo no la pongo ni pagando. Así que es lo mismo. Ay, Andy, dale. Con lo que ganás vos, boludo. En verde. Te podés pagar la mejor, boludo. Dale. No, no, no. Yo no gano en dólares. No, no, no. ¿Sienten que nunca pagaron? Con una mano en el corazón y en la chota. ¿Nunca pagaron? ¿Vos, Mati? Ya lo hablamos esto. No me acuerdo. ¿Ya lo hablamos? Nada, quería desviar el tema. Ah, ok, ok. ¿Qué te gusta decir? Ya lo hablamos. ¿Sí? Bueno, hoy es, este, qué fecha de noviembre, exactamente. Ah, ¿quieres saber las efemérides? Las tengo. Yo tengo 20. Ya tengo 20. Nunca le dan bola a mis efemérides, pero tengo. Ustedes díganme si les interesa o no. Yo tengo del 18 de noviembre, porque vos escribiste efemérides del 18 de noviembre. Está bien, a ver, dale. Yo dije al pedo, pero bueno. No, dale. A ver si pasa algo importante en tu año, boludo. No sé yo, ¿por qué puso eso? Se me va a iluminar la cara. Sí, mal, boludo. Sí, out. Sí, Michael, de repente, ¿no? Matías Jackson. Por lo que come niño, boludo, dale. Encontré un montón de noticias. Todo lo que pasó en el 2018. Sí, sí. El 18 de noviembre del 2020, mira. Telefónica dispuesta a bajar el 50% de Telsius y dar entradas a nuevos inversores. Va, pero noticias de tres partes, pelotudos. Tarde, pero sí. Sí. No, pero por eso, veamos el diario del lunes, como es la frase, ¿no? Esto es 2020, noviembre del 2020. Dice esto, Google. Pasá todas tus fotos y videos de Google Fotos a Amazon Fotos, siguiendo estos sencillos pasos. La gente en pandemia sabía que tenía ganas de hacer. ¿Cuánto estaba el dólar? No, no, para, 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 para. Esto, mirá. Apple reduce la comisión de la APP Store a las pymes que facturen menos de un millón de dólares. Les hizo una baja a los que ganaban menos de un millón de dólares. Qué sé yo. ¿Se habrá cumplido? Deberíamos averiguarlo. Habría que checarlo, dale. ¿Cuántas empresas desarrollan para APP Store? Bueno, hay que analizar. Ya veremos. Noticias de la Pfizer, que todavía, viste, era como medio dudoso todo. Dice, la vacuna podría llegar a España antes de Navidad. Llegó. Claramente, ya sabemos que sí. Bueno, para, otra cosa. Sanidad, notifica 15.318 nuevos casos de coronavirus y 351 muertos. Bueno, creo que estamos mejor. A ver. Supuestamente que sí, pero había que buscarlo. Según los medios oficiales, pero bueno, no entramos en debate. Siempre polémicos, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre con los oficiales, ¿no? Y bueno, bueno, porque siempre hay que escuchar una campana. Sigamos. Hay que escuchar todas, sí. Sí, dijo Santiago del Moro. No, y tenés su propia opinión. Ah, cierto. PSA y Fiat convocan sus juntas el 4 de enero para aprobar la fusión. ¿Se terminaba fusionando? ¿Saben ustedes? Ah, no me sigo en el memo. FUSION. Sí, sí, pasó por eso. Dragon Ball Z. Sí, sí, sí. Edición número 11 de los premios del grupo ABSL Zone y Clipset. Ni idea, pero apareció. Fue el año pasado. ¿Quién habrá ganado? ¿Qué pasó? No, no, no pasó desde el 18. Y acá hay otra cosa interesante. Coronavirus. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna del COVID-19 de Pfizer? Voy a entrar a esa noticia. Bueno. A ver si nos pasó algo de todo esto. Marian está haciendo el silencio de radio que le pedimos. El laboratorio estadounidense y su socio alemán, Bjorn Tetsch, presentan los resultados del primer ensayo en humanos ya concluido. Ensayo, decía. Y hay una foto de un muchacho con cara de virgo total, desmayado, como si fuese que lo están matando. Y dice que ambas empresas han anunciado que este lunes, es decir, ese lunes, finalizó los estudios de la fase 3. Con miles de pacientes. Al parecer no hay ninguna cuestión que nos haga daño, dice acá. En síntesis, ¿no? Porque es más largo la cosa. Sí. Perfecto. Pero eso. ¿Les pasó algo a ustedes, chicos? ¿Cuál se dieron ustedes? Yo ninguna. ¿Vos no está vacunado? No, ya no hablábamos de esto, boludo. Ah, te da razón, ya no hablamos. Capítulo de la chota. Así que, eso, eso, qué sé yo. Hay un montón de cosas que supuestamente pasaron que yo no les di bolilla ni me acuerdo. Solo estas cosas de las vacunas. Mirá vos. Nada más que eso. Nada de relevante. Truchas. Sí, malísimo. Mundiales. Mundiales, busqué, busqué mundiales. Nadie cumplió años ese día a un famoso. Ah, pará. Otra cosa más que me pareció copado que ahora ya se usa, ¿no? En ese momento iba a ser una novedad. Novedades de WhatsApp. Ahora se podrán mandar audios adelantando su velocidad. Y, además, se podrán mandar videos sin sonido. ¿Ustedes lo hacen eso alguna vez? No sabía lo del sonido. Lo de oído no sabía. Sí, yo le mando algunos videitos. Sí, yo sé. ¡Apa! Nunca de cara, ¿eh? Recuerden eso, chicos. Es una enseñanza. No, no, cara no. Todas las pijas se parecen. Va, entre los latinos capaz, pero... Sí, sí. Lo que varía un poco es el tamaño, pero... Sí, no, el tema es que se manda Andy, no lo mismo que la mía. Bueno, después boludeces. Y que Twitter estaba pensando en poner un botón de no me gusta. No sé si después lo hizo o no lo hizo. No tengo Twitter en Twitter. No, no lo hizo. ¿No lo hizo? Bueno, lo estaba pensando. Sí, yo tengo acá un dato medio aleatorio. Pero bueno... Momento aleatorio. Muy buena esa sesión. Es un momento más tangencial que aleatorio. Es que el 18 de noviembre de 1993 se grababa el MTV Unplugged de Nirvana. Listo, volvemos a ver. Boludo, eso sí es una noticia, boludo. ¿93? Yo busqué justamente, lo dije a propósito, las cosas pedorras a ver qué pasó. Claramente. Me gustó eso, 93. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No. Yo era muy chico, pero obviamente después de vivir un plug 18 mil veces, ¿no? Claro. Ah, mirá. ¿Se lo imaginan a Kurt vivo hoy? ¿Qué onda? ¿Usaría Instagram? ¿Usaría Twitter? ¿Usaría algo de eso? Yo creo que sería como lo mostraron en Padre de Familia. Ay, no lo vi. Hay un episodio en el que van al pasado y le dicen, no, pará, Kurt, tomá. Y le dan un medio kilo de helado. Y vuelve al presente y está tocando acústicos gordito. Yo me lo imagino así. Se volvió por el helado. Es bueno. Sí, hoy estaría gordito, tipo nada, en otras, tipo medio acústico, no sé. Sí, creo que tendría algún tema con Carnelab, seguramente. No habría existido Foo Fighters. No sé, porque capaz que se alimentaba igual, ¿no? Claro, porque consideremos que los Foo había ya una idea de banda solista de Groll. Pero si es verdad que tendría que haber terminado Nirvana para dar vuelta a los Foo, porque es el impulso de Groll de seguir. Pero se podrían haber separado también. Es que para mí no daba para mucho más Nirvana. Claro, claro. Mati. Tal vez un disco más de post, ¿no? Pero... Mati. Malianito. Matú. Acá estoy, Maru. Andy me sacó una entrada. Vamos a ir juntitas. ¿No la palusa? Sí. Vamos a ir juntitas a Lola. A ver a Elegante que lo que. Qué suerte para hacer la cola, Andy. Andy tiene con qué. Andy la hizo al toque. Tiene que ser esa cola, ¿eh? Y la hizo al toque, boludo. Agarré una página web, esperé. Me puse a trabajar y pronto... ¡Ah! Estoy adentro. Pero la hiciste. Pero hay gente que estuvo supuestamente esperando y no... Nada, ¿no? Para mí la preventa estaba más. Para la otra, ¿no? Para la primera. Sí, no, no, no. Claro. Yo agarré la segunda, como no sé cuál preventa. Pero hay una que se agotó y dije, uh, voy a ver cuánto está ahora. Bueno, duele un poco más, pero no tanto como pensábamos que iba a doler. Dije, Marian, compro. Dale, Sider. Estuvo dentro de los parámetros. Sí, sí, sí. Me imagino más o menos cuánto. O sea, ¿quién más voy a ver ese día? ¿Sabemos? Porque yo solamente voy por Elegante. Baba Sonic o James Addiction. Ah, bien. Están las ligas menores. Está Martin Garrix. Ah, ese quería... Martin Garrix. Tiene un solo tema, pero espero que toque ese tema. Espero que estén en Macarpa, ¿no? Que no se choquen. No, no, es horario. No, uno es uno y cierra los jugos, seguramente. Ok, ok, ok. Me quedé pensando en James Addiction, el Juana's Addiction, el cantante, ¿no es el que organiza el Olapalooza? Sí. Sí, ¿no? Está bien. Me acuerdo de haberlo oído a ver a James Addiction en un coso de estos Movistar que hacía antes gratuito. Y éramos 200 reventaditos, nada más. Nada. Copado, ¿viste? Pero una banda que me parece que está ahí porque está ahí nomás, ¿no? ¿Y James Addiction no toca porque es el dueño del festival? Por eso digo. Yo creo que es una banda que sí puede ser, pero es una banda que ha tenido bastante popularidad y que está bien ganada su popularidad, ¿eh? Ojo. Sí. No me acuerdo de ningún tema. No, yo también. Que al lado de otras bandas queda ahí. Pero... Claro. Ya te digo que haber ido de garrón a un lugar... Claro, pero fui de garrón y no me acuerdo ni una, ¿viste? Qué sé yo, raro. Ahora me acordé de esto. Y hablando de... Yo me quedé pensando en lo de David Roll. Pará. Ah. Quiero volver un poquito atrás. Más que todo en lo de Kurt Cobain. ¿Qué pasaría si estuviese vivo? Bueno, a mí me pasó últimamente, en estas últimas semanas, que estuve mirando de todo un poquito, y más que todo a Charlie, y lo encuentro en el último concierto de Spinetta, ¿no? Que era el Charlie que estaba gordito, pero que todavía se movía. Claro, y la otra vez... Todavía se movía. Sí, y la otra vez que fue el cumple del 70, que estaba hecho mierda, ahí me quedé pensando de, ¿por qué Charlie no se fue en ese momento? Nada, eso. Fue como mi pensamiento. Admirándolo a Charlie, pensando que es un grosso y toda la historia, pero digo, si se iba ahí, se iba en el mejor momento. Ahora está muy, muy hecho mierda. Que no salga más de eso hoy, preferiría que se guarde, que ya está, ya cumplió. Que siga vivo, no lo matemos, pero que quede ahí guardado. Claro, claro, porque te da cosa verlo así, que se iba cayendo del piano y todo. Y imagino que lo mismo pasaría hoy en día con John Lennon, y lo mismo con Kurt Cobain, y con un montón más, ¿no? Que ver a los viejitos es capaz que... Pero vos decís que no se rescataban, porque mirálo por el otro lado tenés a Sir Paul McCartney. Está bien, boludo, Mick Jagger. Otra vida tienen ellos. ¿Vos te pensás que no se dieron, no se la dieron, boludo? Sí, pero esto lo hablábamos la otra vez con un tipo grande que realmente sabía muchas cosas. Un tipo grande, cuando digo grande, es grande, ¿eh? Sí. Y me cuenta, me dice, lo que pasa es que todo el mundo se queda con que los Rolling Stones se la rompieron, se dieron la pera, pero fueron un par de años nomás. Ya son más años que están limpios, que están sucios. Porque los tipos tienen 70 años y se habrán recatado a los 35, 40, y fíjate, hace cuántos años están bien. Y tienen una rutina y tienen un montón de cositas para mantenerse bien. No, no viven de joda. En cambio Charlie hasta hace poquito estaba de joda de nuevo y fíjate, quedó hecho poronga. Siempre vasito de whisky en la mano, facito, y quedó hecho verga. Nada, me quedaba pensando. Si ese Kurt Cobain reventadito hubiese seguido reventado o se hubiese roto más adelante. Si hubiese pinchado más adelante. No lo sabremos, che, pobre Kurt. Obvio, no lo sabemos. Pero me queda esa sensación. Mientras que Andy mira la tele. Sí. Tranqui. Se puso ahí de costa. Che, ¿vieron el tweet, el Instagram o tweet, no sé quién, de Fernando Ruiz Díaz? Vuelve Catupecu por una noche. Sí, a cerrar uno de los días del Quilmes. Del Quilmes. Me acordé de vos, eso. ¿Qué dijiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, mirá. ¿Te acordás? Toca con Abril. Sí, vi que Abril subió eso. Hay que ver cómo forma el resto. Que por esta macabre. Estélicamente, por lo que dijo él, va a ser como una fusión entre lo que era Catupecu y Bantra. Ok. Entonces ahí está confirmado que lo de Bantra era así, ¿no? Que desapareció, de verdad. Que se cerró, que se terminó. Sí. No, no. Te acabé de estar tocando. Tengo entendido que es un proyecto, sí. Porque Mariana justo había dicho eso. Che, pero igual ya está. No hay nada más. Sí, yo tampoco, pero parece que no. Parece que estuvieron tocando y que pronto salió la idea de juntarse con Abril y hacer un té, como una especie como de tocar, juntarse a tocar y salió la fecha. Claro. Medio en honor a Gaby. Ah. Fue interesante la idea. Pero Miguel, me parece que Miguel, ¿no estaba en España? Está en España. Ah, sí que lo conocí a Abril. Sí, sí, sí. ¿Y pero qué? ¿Va a venir para hacer eso? Sí, supongo que sí, viene a facturar. ¿La comendrá? ¿Miguelito? No sé. Sabes que cuando toqué con Santiago Cafiero, estaba de invitado Abril. Y estuvimos un buen rato pegando a Camarín y vino, obviamente, conmigo, que podés hacer más que tomar vino de las boludeces. Y pegamos onda porque tuvimos como dos horitas previas a que empiece el show. Y en un momento me tiran. A mí no me digas más, Abril. Miguel, Miguel. Cada rato decía. Miguel, Miguel, ya estaba re empinado el loco. Miguel, Miguel. Ah, siempre me acuerdo de eso ahí. Decime Miguel. Es que, ¿sabes qué? Ahora que lo decís, el resto de los chicos. Miguel, Miguel. O sea, que están con él, que eran parte de su banda. De hecho, lo llaman así. Y de hecho, él en su Facebook, en su Instagram, digo, él les hace, va con su nombre de posta. Llamo Miguel Al... Miguel Sosa. Miguel Osvaldo. Claro. Miguel Osvaldo Sosa. No sé qué onda, pero... Y hablando de giras, y eso que dije, me verás volver, se retomó lo de Soda Estéreo, la gira. Ahora, ¿qué onda es? Me ve la cara de Andy, ya no le gustó mucho. ¿Qué onda es esa gira? Me verás... No sé, ya me verás volver, pero bueno. Esa gira de Soda Estéreo. Es llename de guita de vuelta. Duro. Además, había sido nefasto un montón de cosas, ¿no? La gente toda protestando, todo por pantalla, ¿qué sirve? Y el gran comentario. ¿Quién lo quiere ver a Zeta? ¿Qué te importa a Zeta? Es que para ustedes, entremos un poco en el quilombito. Soda Estéreo, ¿eran los tres o era Cerati? Quilomor. Entremos, entremos. Eran los tres. ¿Eran los tres? Eran los tres. Un gran momento fueron los tres, y en algún momento, cuando Cerati hace su carrera solista, vuelven a juntarse, y cuando se vuelven a juntarse, decían, che, al final Gustavo era un montón. Sí, sí. ¿Se entiende? Como cuando separás todos los ingredientes, decís, sí, bueno, pero tenía mucho más de este ingrediente, había sido. Y este ingrediente solo está buenísimo. Pensemos en comida ahora. La comida que sea es cuando sacás, desarmás todo, y decís, bueno, pero este ingrediente es el más sabroso. O sea, una milanesa caballo. Vos tenés la milanesa. Vos tenés el jamón del sándwich, o la ternera de esa milanesa. Claro, vos tenés, por ejemplo, una milanesa caballo, ¿no? Tenés la milanesa, después que tenés arriba, por ejemplo, aquí tenés huevo frito y jamón, ponele. Cerati era la milanesa. Sí. Y un buen corte de carne, un corte de huevo. No, ese es Andy. No, hablando en serio, ¿no? No, yo también, yo también, pará, no lo tiras abajo, Andy. No, porque lo de Andy es, pero no es tan así, por eso digo, porque ya lo estás inflando de más. Son 20, creo, 21, no más de eso. Se infla sola, no sabes cómo. Ahí existe, que soplás, soplás, y se te explota la cara. Pará. Y Charlie Alberti, o sea, hablemos paralelamente cada uno de su proyecto solista. Tuvo una banda llamada Mole, y no sé, yo creo que le escuché una sola canción. Y después para Z, creo que también, tuvo su intención de algo solo, pero de vuelta. Si lo ponés en una carrera separado, ceráte como que te sacaba. No, no, Z tuvo una cuestión ahí de hacerse el electrónico y... Sigue todavía. En cambio, Charlie Alberti, que es un gran baterista, me parece que no se hizo tanto el músico. Él pensó más en estos proyectos nuevos en ese momento, que eran hiper novedosos, desde armar una página web hasta empezar a hablar de reciclado y una conciencia más de un mundo nuevo, ponele. Y se metió mucho más en ese. No se dedicó mucho a la música. No me acuerdo el nombre del proyecto, por eso no lo digo. Pero era como un proyecto ahí de reciclaje, de cambiar la mentalidad, y qué sé yo. Y me parece que se metió mucho en eso. Y volviendo a mi pregunta, ¿Soda Stereo está de gira? ¿Sí o no? Si está, es una mierda. Pienso yo, ¿no? Bueno, eso, a ver. Toca en México, creo, ahora, o algo así. Están de gira. Pero, pero, la banda, si bien uno después puede decir cuál es la influencia de cada uno en la cuestión musical y todo eso, la banda son los tres, digamos. En Sadaik, ¿no? 9 de diciembre, campo de polo. Génesis, cuando se fue Phil Collins, digamos, siguió, intentó seguir, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Pero en Sadaik, ¿quién facturaba más? No estaba todo, como, eso también era medio pelea de ellos que decían que Serati ponía todo su nombre o algo así. Lo cual me parece correcto, si yo hice toda la composición, hice todo, o que le dejamos porcentaje. Ellos deben cobrar como interpreters, ellos deben cobrar como interpreters, no como compositores. Igual algunas canciones, cuando conseguís la partitura, están al nombre de los dos o de los tres. Cuando digo dos, me refiero a Bocio, sí. Carlos Bocio y Gustavo Serati, guarda con esa, que hay un montón. Cuando buscás, ¿viste? Obras para tocar. Yo me acuerdo que en la facultad nos daban las partituras de las obras posta a posta, para tocarlas bien y cantarlas bien, y muchas estaban al nombre de los dos. 18 y 19 de diciembre, campo de polo de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos, boludo, ¿vamos? La gana, sí, ¿no? Yo tengo que largar un poco también, pero me gusta La Joda, El Escabio y Las Minas, está perfecto. Claudio, está muy bien, está muy bien. Yo te banco. Recomendando a Claudio. Sí. Claudio, me has acordado de un tema de los decadentes. Comentario random, dos. Hay un tema que habla sobre la mina, El Escabio y las mujeres te llevarán al infierno. Y los diablos te verán de, o se asombrarán de verte llegar contento, algo así. Sí, el alcohol, las mujeres y no sé qué más, algo así. Yo tomo el licor. Yo me acuerdo de un tema que era ese mismo. Yo tomo el licor. Me tomo cerveza, me gustan las chicas. Che, ¿cuándo es la final de... Nada que ver, comentario random 3. ¿Cuándo es la final de la B Nacional? El 4 de agosto. Bien ahí, Andy. ¿Cuánto? ¿Falta un montón? Pará, con 4 de agosto, pero todo acá me quedé pensando. No es ahora. No, yo tenía una fecha. Tigre. Este lunes. Tigre contra... Ay, no sé. Ahí te digo, ahí te digo. No pude retener una información. Yo pensé que Andy sabía porque a él le gusta el fútbol. Fútbol. A ver. Cuarto de final de la primera B Nacional. ¿Cómo cuarto de final? ¿No era final? Final por el primer ascenso es el lunes 22 de noviembre a las 21 y 10 horas de Tigre contra Barraca Central. Los cuartos de final... Sí. Quilmes. Los cuartos de final por lo que es el segundo ascenso. Ajá. Seco. Quilmes juega el llago 27 de noviembre a las 7 de la tarde contra Deportivo Morón. Pero ese es el partido de vuelta porque la ida es el domingo 21, o sea, este domingo a las 7 de la tarde en Morón. Ajá. Gracias Andy, gracias Andy. Ah, el partido va a ser creo que esta semana pero se suspendió por lamentable caso del chico que mataron. Que dijo que es el jugador de Barraca Central. Que era de Barraca. ¿Qué? Ah, ok. No, no, metamos en esa, por favor, esta gente de uniforme. No, no dije nada. De uniforme. Claro, que ahí me lo dijo Andy. Una solamente, una nota de color dentro de, bueno, en la clasificación de lo que es el segundo ascenso. Está Ferro, que si gana puede volver a la primera. Bueno, luego de muchos años es un equipo clásico de, para mí, una vez nacional. Pero bueno. Gracias Andy, esto fue el momento de fútbol con Andy. Muchas gracias, mañana volvamos al estudio. Muchas gracias. Quiero aprovechar este momento. Hola, se relevan todo. De colección Buenos Aires. Ah. Para decirle qué cosa, Andrés. Muchas gracias. Este programa, salvo las notas y Mati, el resto del programa fue una poronga. Sí. Así que gracias. Gracias por estar acá bancando. Espero que esto motive un poco su lunes. Entonces, nada, disfruten el día que es feriado. Para ustedes. Gracias. Giles. No, no, Giles no. Besitos en la cola. Ay, qué río. Besitos en la cola, entendí yo. La cola. La verdad que estoy muy jopeado, che. Sí, boludo. Estás peinado, tenés razón. El gato está... Me gusta tu copo, Mati. La verdad que no podría yo tener ese copo. Me lo laburé recién un poquito, pero es porque hay un buen corte. Le echaste un... Le echaste una... Un expresión. Sí, obvio. Antes de ayer había un viento. ¿Qué sigue usando eso? Ahora te cuento unas intimidades rápidamente. Pero total, esta parte ya la editas. Y el que no lo está viendo ahora en vivo se lo ha perdido. El jueves había un viento de la puta madre de la mañana. Yo entro a la escuela de las ocho. Ah, me quedó claro. Sí, sí. Por las dudas lo digo en castellano y en inglés. Y también en otros idiomas. Soplaba fuerte. Entonces, yo miré por la ventana y dije, bueno, hoy cera para el cabello solamente no va. Cera. Y agarré... Agarré el fijador. Mira. Entonces, levanto y... Me quedé un buen rato, ¿viste? Se ve como un minuto. Después recibo un comentario... Se ve libre, por ahí. Sí. Y después recibo un comentario apenas llevo a la escuela. Es... Che, hoy hay mucho viento, ¿viste? Estábamos en el patio con las compañías. Sonreío porque entendí la picardía. Sí, pero a mí no se me mueve un pelo. No, me diste Robby hoy, ¿eh? Hijo de puta. Me hice una... Te deberías hacer un día un tutorial en vivo de cómo te levantás con el pelo así, ¿viste? De cómo le vas dando. Mi cabello tiene una particularidad que ya tiene forma, ¿viste? Tiene vida propia. Entonces, yo no me levanto muy despeinado. No sé lo que es estar todo... Sino que es el hopo, pero como el de Armando Barrera. Después te mando... Te mando una foto de cómo me levanto yo con los pelos para todo. Uy, vamos a hacerla, boludo. Sí, yo también. Es buena esa. Es buena. De cuerpo entero. Pero yo todas las maneras me baño. Ni en pedo. Yo me baño todo... Mejor dicho. Antes de hacer cualquier actividad, me baño. Si después a la tarde tenemos que salir, me baño. Si después tengo que hacer... Me baño. Entonces, tengo que... O hay que ir a coger con tiempo con este. Sí, mal, boludo. Igual siempre estoy preparado justamente, porque si ahí sale un petín a todo rápido... Siempre tengo una ducha. Las mochilas. Saca, me tengo una ducha. Y ahí está. Tenía unos caños. Le dice, le dice... ¿Me das un segundo? Listo, dale, vení. Agarra un sifón. Abajo. Sifonazo. Lo que tengo en el morral siempre, muchachos, que no sé si ustedes lo tienen, es un desodorante. Sí. Y sumé desodorante de pies. Muy bien. Ya estás viejo, papurri. ¿Ostras le echan desodorante ahí o no? No. Mirá, voy a hacer una cosa. Todavía, tal vez cuando vuelva a la acción, sí. ¡Esa! ¡Esa! Y cuando se desata le hubo un suc, ¿sabés qué? Mirá, yo acá al lado del estudio tengo el placar y en la habitación tengo otro placar. ¿Eso es el raid, boludo? No, no, esto es... Cagate de risa, cagate de risa. Yo tengo... Dale el primer plano, ya. Sí, estás el primer plano, pelotudo. Yo tengo... ¿En serio? Qué lindo. Nunca saliste. Es un producto que no sé qué carajo es, pero esa marca, boludo, es buena opción, ¿no? Opción, sí. Y tú dices que yo tengo un amigo peluquero, postre. Che, esto ojalá salga bien, bien. Se ve una X. Y hay mucho reflejo, pero ahí se nota. Ahí está, ahí está, ahí está. Serioxi. Mirá, mirá qué marca. Lo real, boludo. Hay una inversión ahí, boludo. Mucha. Mucha. Echa, me lo regaló mi amigo el peluquero. ¿Esto, sabes lo que te hace? Es un matizador de canas. Yo estoy muy canoso, viste, cada vez más. Ah, el peluquero. Para mi pelo a sabache. Ah, te lo va teniendo, ¿no? Te lo va... Sí, cuando me dice, cuando tenés una buena tocada, que hace un año y medio, dos, que no existe eso, tres, ¿no? Este, dice, te pones así cuando te agachas a tocar, no se te ve si algo se atreve al lugar y de paso queda bien negrito el cabello. Mirá. Es un fijador para eso. Esto también tiene que estar siempre. Acá bajamos la marca, fíjate. ¿Algao? ¿Pero qué es? Algao Fit. Ah, del pie, sí. Foot. Foot. Y este es el que estoy usando ahora, que es hermoso, como desodorante tipo perfume. Axe, qué groncho. Pero tipo perfume, porque yo uso desodorante bolilla porque me gusta estar bien prevenido. Así que estas cosas siempre están en la mañana. ¿Qué producción igualmente es el del pelo, boludo? Hay una inversión. Mal. Pará, pará. Tengo ganas de jugar hoy. Oh, la puta madre. No pensé que te hubiera alcanzado, boludo. Y tengo este dildo especial para todas las mañanas. Sí, se encuentra ahí. ¿Algando del dildo? Esto es un dildo. Mirá la forma igual. El último pein, el último diente, boludo. ¿Qué es eso? Para la raya del orto, boludo. Mirá. A ver si sale en vivo esto. Se ve, se ve. ¿Sabes? A mí como le marca... La onda, ¿viste? Para mí voy a poner la luz de frente. Pero, boludo, es mucho... Me siento escópola con él. Boludo, vas a coger y le decís... No me toques el pelo. Cualquier cosa, pero no me toques el pelo. Yo ni bravo, boludo. Aunque me lo toques, no se me desarma. ¿Viste? Porque ya tiene esa forma el tipo. Ya es un gato entrenado. Y si hay que levantarlo mucho... ¿Quién es este? Mucho. Demasiado. Demasiado. ¿Pero cuánto estás? No, si ya está entrenado... Cinco minutitos ya está. Yo no pierdo tiempo. Lo que digo siempre en todos lados. A mí el tiempo me parece valiosísimo. Yo lo hago todo rápido. Esperá, esperá, esperá. Y así coge también, por eso. No, al revés. Yo no le dedico mucho tiempo. Yo le dedico mucho tiempo a estar ahí en las profundidades. Está bien. Andy, ¿vos qué onda tu pelo? Ah, mirá, 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 mirá que laburo. Busca... Un laburante, un laburante. Claro, sos un... Y, boludo, hay que hacerlo rendir. Adorador de cuevas. O sea, tiene 10 minutos para... ¿Entendés? Tiene los otros 40 minutos del telo, tiene que laburar ahí abajo. ¿Entendés, boludo? Está 40... ¿Qué es un pelo? Ah, boludo. ¿Dónde fuiste el fin de pasado que me mandaste el mensaje privado? ¿Chicle? Ah, para el labio, sí. ¿Para los labios? No, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh... Oje, te dice. ¿Qué dice? Olero. Ojeras. Ah, tapa ojera. No, boludo. Tapa ojera. No, esto me lo regalaron para una vez que hice un videito clip. Sí. Con este músico grosso. Y me dicen, tenés que tener siempre esto. Yo, pues sí. Y un chao, un maquillador tremendo, un balinazo hermoso, me puso acá y me dijo, este es un camino de ida. Lo usé esa sola vez, nada más. Nunca más. Pero lo tengo por las dudas. Uno nunca sabe. Andy, ¿vos qué tenés ahí? Andy, ¿tienes el triatop? ¿El head and shoulders? No, no. Tengo un shampoo que es como para la caspa. Tengo desodorante y... ¿Peine? Yo soy... Sí, tengo un peine también. Lo uso, sí, obvio. Tengo un peine. ¿Y cuánto pein estás perfecto, boludo? Pero soy muy natural. Yo no sé si eso me juega en contra igual. Pero no sé. Tampoco, a ver. A ver. Yo creo que si me arreglaría, sería... Estaría como más normal. Pero... No, no. La verdad es que no... Vos juegas mucho con tu estilo de barba. Me das mucha paja, tenés que arreglarme. Bosta. Ese es tu look, Andy. Es tu look así hippie. Sucio. Sucio. Y no, como sucio. No, ese es el look, viste, es el look del palermista, viste, que se hace el sucio, boludo, y... Y lo peor de todo, que yo no soy de Palermo y no es que quiero ser de Palermo. Yo soy, digamos... ¿Por qué no te afeitas más seguido? Porque me da paja afeitarme más seguido. Igual vos que tenés barba de verdad, hay que afeitarse, ¿no? Pero Andy juega con su look. Sí, sí, no, hay que... ¿Tengo poca barba de por una vez por semana? Vos no tenés nada. No. No, no tengo... Afeitarse una vez por semana, está loco. Tengo de acá para abajo un montón, fíjate que se ve la cara. Boludo, no tenés nada en la cara, boludo. Tenés esas cositas ahí, boludo. No, en los cachetes no. Cachetes acá muy poquito. Ahora más de viejo tengo un poco más, pero no. Andy y yo somos afortunados en tener barba. No, eso. Ah, sí, eso sí. Pero digo, la próxima vez que nos juntemos, de última, Mariana, después clavar un lenguetazo en la cara para ver dónde tiene pelo. A contra ras, haces así. A contra ras. Y donde te... Ay, Andy, no saqué la lengua así porque... Y cuando te pica la... Dato, tengo la lengua como así, como quebrada, estexturada. ¡Apa! ¡Qué buena! ¡Qué palabra! Haceme un textura. Ay, Dios. Un texturado. Imagínate que a él le dicen, ¿no? Haceme un texturado hoy. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué entro en su juego? Qué boludo. ¿Por qué te gusta? ¿Te divieras? Qué leído. Me gusta. Se hace la histérica, boludo, después. Ah, estoy entregado. Haceme un texturado hoy. Me gustó esa. Haceme un texturado. Es la especialidad de Legunzouk, me dijeron. Legunzouk. Es un arte ancestral que tiene los Legunzouk. Igual suena fuerte, como lo dijiste. Pero bueno, está bien. Lo voy a dejar pasar. Bueno, chicos. Sí, hermoso. Estuvo hermoso. Estuvo muy... Menos la apertura, que fue una verga. Creo que el resto del programa estuvo bien, boludo. Che, ¿sacamos las camisas entonces? ¿O las dejamos para la próxima? No, la próxima lo hacemos y te prometo que... Saco dos. Saco dos azules. A ver si me sale. La próxima lo hacemos. Ah, tenés miedo. Él quiere ahora. No, boludo, porque ese material no sirve para el que viene. No, pero bueno. Hoy, mira, desarmamos un poquito mi neceser. Que es un laburo grande. Viste que viene con el neceser. Y porque lo hice rápido y la podría haber tirado a 40 minutos, pero viste que era el neceser. Saqué el neceser, lo vuelvo a mostrar. Le gustó la palabra. Neceser. Para mí esa palabra es muy cotidiana, lamentablemente. Ah, pará, pará. Ya estamos con eso. Oh, la puta. ¿Cuál era la palabra o frase que vos decías, Marian, que es como muy usada? Sí, boludo. A ver si la conoces. El ficto de tu roi. Ah, escuché que estaban hablando de eso, pero... Como que no te da el pines, ¿no? La puta madre, pero ¿cómo se dice? ¿Qué? Ah, no al talle. ¿No es eso? Ah, es un pelotero. Sí, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo es? El ficto de tu roi. Ah, ¿que lo pronuncie? Sí. No, ni un pedo. Me meto en un sequilomo, es un trabalengu. ¿Pero vos escuchaste esa frase así como la está diciendo él? Más o menos. La habré escuchado de alguien que sabía hablar idiomas. Y bueno, ¿y cómo es? No, no me animo ni. ¡Vale, estúpido! ¿No es el ficto de tu roi? Ya el tu roi final me suena a tu roi, creo que eso está mal. ¿Y cómo es? Yo lo traté de googlear y no encontré. ¿El roi o rol? Porque yo entendía ficto de tu rol. Y bueno, claro, pero ¿cómo lo buscálo? Claro, ficto de tu rol. Pero no te da el ficto de tu rol. ¿Qué con google? Sí, yo también lo busqué y no lo encontré. Te juro que no lo... Te juro que nunca lo busqué. Definición de... No, mentira. Te lo de una. Es el único que lo he encontrado. No, no, no está. Es verdad. Igual lo estoy poniendo como me suena. ¿Pero lo escuchaste de una vez o no? Voy a poner ficto de tu rol. No, no, no. ¿Nunca lo escuchaste? Ficto de encajar. Tipo de encaje. Ficto de rol. Sería. Pero no está faltando fit to rol. Encajar en el rol. Fit to role. Fit to role. Entonces, fit to role. Fit to role me aparece. ¿Lo mismo? Fit to role, claro. ¿Qué rol? El fit to role. Pero como en latín de físico. El físico para el rol. Porque está hablando de una cuestión estética puntual. Como que tu físico da para el rol. Che, viste. Yo soy muy amigo de Mercado Libre. Ya el toque me salió a Mercado Libre. Y me dice. Comprá ejercitador fit role. En cuotas sin interés. Y en imágenes. Me aparece un chaboncito ejercitando. Una flaca haciendo un ejercicio. ¿Les apareció eso a ustedes? Mira. Mando foto al grupo. No, no hace falta. ¿Seguro? Sí, no, está bien. Venimos bien. Bueno, bueno, listo. No, no, está bien. No, no. No, mando link directamente. Me parece. Me parece, Mariano. Creo que encontré algo. Que tu problema. Disculpenme, caballero. Me parece que tu tema no es fit to role. Es fit the role. Fit the role. Fit the role. No, no te da el fit the role. Fit the role. No, sabes que no. Porque siento como que son tres sílabas. Fit it to... O sea. No, 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 no. Fit the role. No, bueno. A mí me sigue apareciendo ese deshacitador. Pero para mí porque es en latín. ¿Cómo se... Fit to role? Sí, pará. Hay un sushi también. Fit role. Sin arroz, dice. ¿Qué pasa? Hay un rodillo también. Hay un rodillo. Chico, no se ríes. ¿Qué te parece André? Que está re pelotudo. Perdón. Estoy demasiado. ¿Cómo Andrés? ¿Cómo Andrés? Andi, Andi. ¿Por qué te reí pelotudo? No le da el fix to role. No le da el fix to role. No, me sigue apareciendo. Pasé cansancio dormir a cansancio borracho, tu vieja. Eh, David. Tu vieja, puta. Tu vieja. Bueno, ya fue. Son dos ignorantes. La Marta. La Marta, la gato. La Marta. Esto fue Difusión Parlante. Ya van a ser la 1 de la mañana. Yo mañana tengo que anotar temprano. Hoy. Vos, porque no tenés comunión, hijo de puta. Y después de seis sábados, yo me voy a pedir la joya. ¿Por qué tan temprano, Andrés? Te levanto a 9 y media yo. ¿Por qué tan temprano, Andrés? Porque tengo que cargar un container mañana. Vamos a limpiarse la casa de mi abuela. Ah, mirá. Te mando un abrazo container. Es como un tinto container, ¿no? Ahí. Es que sí. Hicimos poda de patio y hay un montón de bolsa, loco. Un montón de bolsa. Uh, pero eso fue un montón, Andi. Los bolqueteros contentos, eh. Sí, no, es que eso quedó, lo que se cortó, se embolsó y se tiró lo que pudo, porque quedó todo embolsado. Y generalmente los fines de semana largos es donde arreglamos para pedir un container y tirarlo. Y hay que seguir limpiando y eso, sí. Pensá que eso, el container hay que pagarlo y como que hay que buscar el momento exacto. Está bien. Espero que, claro. Bueno, espero que te dé el fin de tu rol. Bueno, chicos, esto fue Difusión Parlante. Muchas gracias, Mati. Felicitaciones por este año de vida con tu camisa azul, la única que tenés. Muchas gracias, Andrés. Fue un gran programa hoy. No, miren la apertura. Quédense con todo lo demás. Nos vemos el... Tengo que subir algo que me olvidé de subir. El lunes hay una entrevista muy copada con un artista que ya te digo cómo se llama. Pato Ble. Pato Ble, que desde la calle. ¿Te acordás, Andi? Nunca la subí. Sí, Pato, vení. No la subí todavía. El corresponsal desde... ¿La subimos el lunes o la querés hacer el miércoles? Porque el lunes es feriado. Tenés razón, sale el miércoles. Haceme acordar igualmente. Perfecto. Esto fue Difusión Parlante. Gracias, Andi. Andá a dormir. Gracias, Mati. Y... Chau, chis. Esto fue Difusión Parlante. Chau, chau, chau. Chau, chis.